Cientos de fieles se sumaron al recorrido del majestuoso gallo para celebrar el 150 aniversario de la diócesis de Querétaro. Con baile, canto y rezo se festejaron también los 300 años de la Virgen de Soriano, patrona de la diócesis y seguida por los fieles, quienes en esta fecha agradecieron los favores recibidos. Ay, porque pues ahora somos católicos y creemos en la Virgen y pues ahora estábamos contentos de cumplir 150 años de la diócesis de Querétaro y muy orgullosos de ser queretanes. Pues una emoción. A nuestra Madre Santísima. Le ha dado algunos milagros, algo que nos pueda platicar. Pues cuando estábamos malos nosotros, íbamos a visitar a nuestra Madre Santísima de los Olores y nos salió. No, pues claro que sí, por lo mejor que tenemos vida todos, es lo principal, que tenemos salud. En un recorrido que inició en la cañada y tenía como destino la Catedral de Querétaro, los fieles llevaron ofrendas, flores y gallos de cartón en representación de la fe de un pueblo. Que nada significa mucha fe, fe cristiana lo que tenemos aquí en la cañada. Es lo que utilizamos, fe en esta fecha. La fe es la que nos mueve a seguir haciendo esto. Pues mucho porque ya tiene bastante tiempo esto y seguimos con la tradición. Tienen niños todas las generaciones. Los festejos del 150 aniversario continuarán este viernes en el Estadio Corregidora, con una misa solemne y un mensaje del Papa Francisco a los fieles queretanos. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.